Hoy me encuentro en el cantón central de Limón y resulta que inofortunamente me pasó un incidente, me iba a estacionar y resulta que mi vehículo se profundizó. Me encuentro con una problemática grave, si ustedes ven en la entrada, en el ingreso y salida de la bomba de servicio centro posta caribeños, donde resulta que tenemos un problema grave, donde las aguas negras aquí están acumuladas y yo inofortunamente me fui en ese hueco y resulta que hoy le exijo al CONAVI que intervenga esto porque aquí se ven afectados y no solamente yo, hoy me acordó a mí, pero me dicen toda la población limonense de que esto no es la primera vez que sucede, son varias veces, personas en los bicicletas donde sigo bañadas con estas aguas negras, esto no puede ser posible y le exijo a los representantes y las competencias que tienen que dar cara a este asunto por favor resolverlo, así que al CONAVI le exijo que resuelvan esto lo más pronto posible porque esto no puede ser, si me sucedió a mí, no puedo permitir lo que le siga sucediendo a más limonenses. Gracias. 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 Gracias.